En diálogo con la Policía Nacional, enlaces noticias conocidos sobre los propósitos de la campaña contra el hurto que se adelanta en distintos barrios de la ciudad. Bueno, hoy se viene realizando actividades en los diferentes barrios que estamos viendo, priorización en la problemática de hurto a residencias y hurto a comercio, la modalidad de engaño, hay varias modalidades en el hurto a comercio y hurto a residencias por el descuido. Hoy venimos en una temporada vacacional, ya se nos acerca el mes de julio, igualmente los fines de semana que vienen acompañados de lunes festivo. Esto históricamente siempre ha sido factor de importancia, ya que abandonamos las casas para ir a lugares donde tenemos familiares de paseo y demás, y dejamos las residencias sin las mínimas condiciones de seguridad, objetos de valor o dinero acumulado en las residencias, donde cuando llegamos de vacaciones hay afectación. Con entrega de volantes y simulacros, los uniformados buscan crear conciencia ciudadana para prevenir el delito en sus sectores. Las campañas consisten más que todo en concientizar al ciudadano, recordarle esa problemática que estamos viendo en la ciudad de Barranca Bermeja y darle esos tips de seguridad y autoprotección en sus residencias. No abandonar el domicilio total, no descuidarse totalmente porque el bandido siempre está ahí. La campaña también ha acompañado de una dramatización, donde acompañamos al ciudadano que evidencie los casos que se vienen presentando en la ciudad de Barranca Bermeja y no seamos afectados por este hecho delictivo. En las calles del barrio El Campín Común a 7 de la ciudad, la Policía Nacional tuvo este tipo de jornadas con aceptación de la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.